Muchas veces me pregunto si merecerá la pena trabajar tanto en la vida por un pedazo de tierra Por un pedazo de tierra que te dan aunque no quieras para que tu cuerpo no escorbe y que tus huesos no vuelan Muchas veces me pregunto que si merecerá la pena Muchas veces me pregunto si merecerá la pena amasar tanto en la vida si estamos de paso en ella Si no será más feliz el pobre con la miseria que Dios le guarda una aguja para que pase por ella Muchas veces me pregunto señores que si merecerá la pena